Secuencia 10, Recuerdo 2. La ejecución. ¡Te traigan al condenable! ¡Guau! Aquí hay demasiada gente. Aquí los FPS tienen que estar bajando. ¡Fuiz, es serpón! ¡Fuiz! ¡No hay que suponer la dignidad de los pobres! ¡Viva la libertad! ¡Te sacaré los dientes por la nuca! ¡Pero mira quién! ¡Por Dios! ¡No alejamos! ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Queréis probar mi mayoneta? ¡Libertad! ¡Igualdad! ¡Fraternidad! ¿Quién? 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 ¿Quién es el jefe? ¿Quién? ¿Ese tío está ahí? El ébolo ha llegado a Francia, amigos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? El jefe está ahí. ¡Venga! ¿Quién es el jefe? ¡Venga! Aquel es el siguiente Camper. Mucha gente. Muchos enemigos. Puedo intentar ir por ahí. Me voy a cubrir. Si acaso. No, no vayas hacia la... Pero sube. Pero por qué fuiste a la derecha, no. Para adelante es para adelante, no a la derecha. Aquí tenemos... Nuestro... Amiguito. Asesinato doble. Deja que se quite eso azul. A ver si salen marcados los dos. No, simplemente... Vale. Hola, Arnaud. Monsieur Germain. Un placer verte en el renacimiento de la Orden de los Templarios, puesto que... Estuviste en su concepción. Monsieur de la Serre. Intenté hacerle entender. La Orden se había corrompido, en su sed de poder y privilegio. Pero tú puedes arreglarlo. ¿No es así? Basta con matar al hombre a cargo. No, la muerte de la Serre fue solo el comienzo. Esta es la culminación. Pueblo, muero inocente. Monsieur, soy inocente de todo lo que se me inculpa. Deseo que mi sangre pueda consolidar la felicidad de los trajes. El rey es un simple símbolo. Un símbolo puede provocar miedo y el miedo provoca control. Pero como ves, los hombres acaban perdiendo el miedo a los símbolos. Es la verdad que defendió de mole hasta la muerte. El derecho divino de los reyes no es más que el reflejo del sol sobre el oro. Y una vez enterradas la corona y la iglesia, los que tengan el oro controlarán el futuro. Debo marcharme. Que tengas un buen día. Matadlo. ¡Ve! ¡Gloriosa entrada! ¿Qué estás haciendo? ¡Ve a por él! No permitiré que mueras aquí. ¡Ey, visteis! No me salió lo de contraatacar. Aún así, pude contraatacarle, ¿eh? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡Ve a por fi el mío! ¡Ely! No, mierda! ¡Ve! 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 ¡Ve, ve, va, ça! ¡Ve! ¡Ve! Perdón ¿Por qué no puedo morir? 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 ¿Y si hago...? No, esto no cuenta como aturdir Que no sé cómo quiere que aturde al juego No vale la pena No, yo aquí no me meto Porque seguro que la policía va a querer enfrentarse a mí ¡Venga, coño, matadlo! ¡Chos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya lo tiene, ya lo tiene, ya lo tiene! ¡Un golpe más, un golpe más, joder! ¡Venga! Muy bien Eso me gusta más Que pase tres... ¡Eliz, espera! Que no puedo vivir, ¿qué? ¿Sabes qué? Murió por culpa de mirar el culo de la pibita, ¿no? ¡Estoy aquí, hito! ¡No se acerque a Jermen! ¡No se acabó, eliz! ¡Vámonos! ¡No permitiré que se escape! ¡Ah! 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 Oye, a mí no me ataquéis, ¿no? ¿O sí? ¿No, no? ¿Sí? ¿De puta, no? ¡Demos hacerlo mucho! ¡Soy sus paparrachos! Voy a acabar contigo ¡Caso intentas despistarme! ¡Ya eres mío! ¡Tocamos fin a esta persecución! ¡Y de las esvallas! ¡No dejéis que ir! ¡Ah, ya queda ahí! Yo voy a por ella Se habrá marchado a pie Ahora mismo tenemos un problema más preocupante ¡Eliz! ¡Se ha ido! ¡Maldición! ¡Es oportunidad! No es el fin Habrá más pistas Seguro que no Ahora que sabe que le pisamos los talones Irá con cuidado Arnaud, tenías la oportunidad de matarlo en bandeja Y la has dejado pasar Para salvarte a ti ¡Mi vida no te pertenece! ¿Qué quieres decir? Voy a arriesgarlo todo para acabar con Jermen Sin esa sed de venganza, Arnaud No me haces falta ¡Eliz! ¡Eliz! Vaya Eso ha escosido un poco Que no quiero esto Que quiero el mapa A ver En mi casita Ingresos Ingresos Buenas noches, señor Buenas noches El de día ¡El de día! 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 Secuencia 10, recuerdo 3, vaya, interrogatoria del consejo, dificultad 1. ¿Qué demonios ha ocurrido hoy en la Plaza de la Revolución? Germaine estaba allí, y conozco sus planes. Tenéis que... Te ordenamos dejar la investigación a cargo de otros. Sí, pero escucha. Sí, pero escucha. Ese es el respeto que demuestras a la hermandad. Sabía qué pasaría. Le advertí a Mirabó que estabas obsesionado con tus vendetas. Por esa razón me uní a la hermandad. Sí, no por compartir nuestros ideales o sentir la llamada al servicio, sino por venganza. No, por redención. Llámalo como quieras. Has desacatado las órdenes de este consejo muchas veces, perseguido objetivos sin aprobación, y hecho caso omiso al credo siempre. Maestra Trene. A la luz de estas acciones, me veo obligada a convocar un voto de expulsión. ¿Maestro Belier? A favor. ¿Cómo? ¿Maese Kemar? A favor. Arnaud Dorian, estás petado. Serás despojado de tu rango y tu título. Por la presente, quedas expulsado de la hermandad de París. ¿Estáis bromeando? Escuchad, sé lo que está haciendo Germain. ¡Puedo detenerlo! La decisión del consejo es definitiva. Ya puedes marcharte. No, 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 no ¡Maldición! ¡No! 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 ¿Dónde estará? Brasserie, Garzo. ¿Esto es de anoche? ¡No! 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 conseguiré vino de alguna otra forma.